Cuando veo a través del vaso Veo a través del tiempo Donde los sentidos se deslocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso Con las paredes sudo tu rastro Con la memoria busco tu rastro Y no sé por qué No me importa saber por qué No dejes que Nos coma el día del amor Que se traje tu calor Pero te miro a dar No dejes que Nos coma el día del amor Que se traje tu calor Pero te miro a dar Cuando veo a través del humo Me voy volando Y tú eres mi guía Entre los mundos nos haremos viejos Donde algún día estaremos Tranquilos Y no sé Por qué Por qué Por qué No me importa Saber por qué No dejes que Nos coma el día del amor Que se traje tu calor Pero te miro a dar No dejes que Nos coma el día del amor Que se traje tu calor Que se traje tu calor Pero te miro a dar No dejes que Nos coma el día del amor ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video.